Hola, hoy voy a intentar solucionarle el problema de no poder instalar un programa porque te falta Runtam WebView 2 y asimismo el problema de que este último no se puede instalar porque ya está instalado. En mi casa, como puede comprobar los problemas los tuve al intentar instalar TaxMed Campteya. Aquí está el error. Bien, pues lo primero es venir a esta web, dejaré el enlace en la descripción del video. Descarga desde aquí el software. Intenta instalar. Si te sale este problema, puede probar dos cosas. Hacer una desinstalación eliminando restos por completo. Yo recomiendo para esto usar Heber Uninstaller. Gratis 100%. Muy útil para el mantenimiento de su PC. Busque Runtune. Marque su casilla y clique en Desinstalar. Clique en Escanear para eliminar restos y hacer una reinstalación limpia desde cero. Cuando termine el escaneo, dele a Limpiar. Ahora vuelva a intentar instalar, pero, por si las moscas, hágalo con el botón derecho del ratón y seleccionando Ejecutar como administrador. Esto por sí solo soluciona a veces el problema y es lo segundo que quería que probase. Así de fácil es. Ya si se instala Microsoft Edge WebView2 Runtan. Y también se puede instalar ya Camtasia por fin. Ambos problemas están resueltos en mi caso. ¿Y ustedes? ¿Lo han podido solucionar? Si es así, apoyen con un me gusta y hagan un comentario. Gracias. Gracias.